Deja el fronteo y túmbame el piquete Que hablando charrería solo tú te comprometes Hoy salgo a cazar no hagas que yo me engrillete Que contando todos mis furos de cientos son mis billetes Deja el fronteo y túmbame el piquete Que hablando charrería solo tú te comprometes Hoy salgo a cazar no hagas que yo me engrillete Que contando todos mis furos de cientos son mis billetes Vine de otra dimensión, siente la presión La nena parece modelo de televisión Oro, carro, muchas prendas y una gran mansión Sueña con fama y poder mezclado con ambición En esto no me gusta medir fuerza Mi movie suena en play, la tuya pongo en reversa Preparando el camino, pati, pato el que se torza Soy la rookie de la nueva, aquí no hay nadie que me venza Brillo como el oro, la nena del chanteo en este nuevo game Si yo no falto en esta pista hoy me cambio el name Sumo todas mis letras con el torque de mi brain Te mato con todas mis parras, asusta y sentista el pain Yo sigo caminando por mi ruta Un palabrón cabrón, no hay quien me lo discuta Soy la nena la nueva hija de puta Que se almuerza tu chanteo y tu carrera ejecuta Yo sigo caminando por mi ruta Un palabrón cabrón, no hay quien me lo discuta Soy la nena la nueva hija de puta Que se almuerza tu chanteo y tu carrera ejecuta